Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y como podéis ver, es un preguntas y respuestas. Quedaros hasta el final porque este preguntas y respuestas va a ser súper interesante y me alegro mucho de que habéis hecho lo que dije en el último vídeo. ¿Que qué dije? Pues dije que, además de hacer vuestras propias preguntas y dejarlas en comentarios, y por favor dejar muchísimas porque son muy buenas, aunque claro, no puedo contestar todas, os pedí por favor que dierais likes a preguntas de otros nakamas que os parecieran interesantes. Así te voy a coger las más interesantes entre todas, las que tengan más likes, porque esas son las que más os van a gustar y más queréis que responda. Es decir, no hay que mirar de forma colista, todos queréis que responda a vuestra pregunta, pero si dais likes a las de otras personas que también os interesan a vosotros, voy a hacer lo mejor y voy a responder las que todos queréis que responda. Así que nada nakamas, dejad un buen like y suscribiros si el vídeo os gusta, así que empezamos con la intro, un anuncio de Luffy Shop y comenzamos. Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar, no desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas, la primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias nakamas. Vamos con la primera pregunta de Martín Fernández, un saludo para ti. Como veis ha recibido 95 likes y eso quiere decir que todos habéis apoyado a esta pregunta y queréis que la responda. Así que seguir así por favor porque eso me ayuda mucho. Y seguro que el vídeo es justo más así. La pregunta de Martín es ¿Cómo crees que terminará el hecho de que Luffy está cortando su vida al utilizar el Gear Second? Un saludo. Pues bueno nakamas yo tengo una opinión sobre esto desde hace ya como 10 años que llevo viendo la serie y tal. Y creo que siempre están dando indicios de que el Gear Second acorta la vida de Luffy, de que es algo peligroso. Y luego también se nos ha dado entender que Roger perdió la vida por una enfermedad extraña. Entonces yo creo que esto va a estar relacionado. Lo llevo pensando mucho tiempo y creo que no es una idea loca. Creo que es una cosa general. Creo que es una idea generalizada que varias personas ya han pensado y piensan. También dejadme en los comentarios si vosotros pensáis como yo en este caso. Yo creo que es así que se ha hecho mucho hincapié en que las hormonas de Ivankov acortaron la vida de Luffy y que también el uso excesivo del Gear Second la estaba cortando. Se dice que después del Time Skip ya no acorta la vida de Luffy utilizar el Gear Second ni abusar de él. Pero entonces si ya no acorta después del Time Skip ¿Por qué antes se dijo que sí? ¿Por qué nos dicen que esa técnica de Luffy es peligrosa y puede hacerle daño o incluso acortarle la vida? Nakamas a la hora de crear obras ya sean escritas como literatura, obras de teatro, animes, series o lo que sea. Hay una premisa y es que no se añaden elementos a las obras, a las creaciones por así decirlo, literarias, lo que sea. No se añaden elementos que luego no van a tener ningún tipo de sentido. Tú tienes que enfocar la obra para que sea interesante y todos los datos sean válidos. Es decir, no está bien añadir cosas a una obra o una historia que luego no van a tener ninguna finalidad. Por lo que creo que si se añadió es por algo. Si se añadió y se nos dio este dato de que Luffy acortaba su vida con el Gear Second, incluso luego con las hormonas de Ivankov, pues creo que es por algo y creo que Luffy podría llegar a tener una enfermedad como Goldie Rogers que le acabe causando la muerte tras ser el rey de los piratas. Yo no veo tan loco que la serie acabe con Luffy muerto después de cumplir su sueño, la verdad. Y creo que el Gear Second, si las hormonas de Ivankov podrían causarlo. Además, tened en cuenta que también podrían haber dicho que las hormonas de Ivankov no pasaban nada, las utilizabas y no era una sobreexplotación, pero no. También dijeron que eran perjudiciales, así que mi opinión es que esto puede ser peligroso. Vamos con la siguiente pregunta de Mateo, también con muchos likes y es Pregunta, ¿Quién gana? ¿Magelland, Enel o Dofi? A ver, yo tengo por muy fuerte a Doflamingo y yo creo que Doflamingo podría ganar a Magellan, la verdad. Así, en pocas palabras, diciéndolo rápidamente, creo que Doflamingo podría ser más poderoso que Magellan. Pero bueno, quién sabe, Nakamas. Y bueno, tampoco he tenido muy en cuenta en él, pero como apareció antes en la serie y tal, aunque sea muy poderoso, la verdad es que, sea como fuere, la pelea sería interesante. Si pelean entre los tres o por ver quién es más fuerte, no sé. Yo apuesto por Doflamingo, que es el que me gusta. También otra pregunta de Mateo y es, ¿Kuma muerto de verdad? A ver, muerto, muerto, no. Yo imagino que como es un cibor y tal, y el Dr. Beapang ya jugó con su mente, por así decirlo, pues imagino que ha perdido la capacidad de raciocinio, que es como si fuera un pacifista y ya está. Que ya no es nada humano. Ha muerto como humano, pero sigue siendo... A ver, que es un humano, pero con el... A ver, es un humano, pero con el cerebro lavado. A ver si me entendéis diciéndolo así. Entonces, imagino que él, como humano, está vivo, pero su conciencia no. Ahora es solo como si fuera un pacifista normal, una máquina, y que es controlado y poco más. Por eso es un esclavo. Pero imagino que, como dice la segunda pregunta, si su fruta está en circulación, imagino que la Niki Uniki no Mi no está en circulación, que Kuma sigue vivo, y aunque haya perdido su conciencia, la Kumo no Mi sigue dentro de su cuerpo. Aunque fuera un robot completamente, la Kumo no Mi sigue dentro de su cuerpo, porque también pueden meterse en armas, por ejemplo, las Kumo no Mi. Y también veo peligroso que una Kumo no Mi como la Niki Uniki no Mi, que tan poderosa es, luego entre en circulación para que la coja otra persona tan rápido, y imagino que, de alguna forma, Kuma podría volver Nakamas. Si rescatan a Kuma y pueden tocarle el cerebro, ya sea a Pegapan que otra persona, yo creo que Kuma podría volver. Espero, por lo menos. Y la última pregunta, una que me hacéis un montón. ¿Qué fruta de cada tipo elegiría? Zoan, Logia y Paramecia. A ver, Paramecia no es ningún misterio que cogería la Gomu como no Mi, porque es mi Akuma no Mi favorita. Yo, si tuviese que comerme una entre todas, seguramente cogería la de Luffy. Seguramente, ¿eh? Pero, uff. Tendría que pensarlo, claro. Sería una decisión muy dura. Hablando de Logia, creo que la que más me gustaría, posiblemente sea la Mera Mera. No sé, el Poder del Fuego siempre es uno que se ha visto muy OP en todas las series, en todo, no sé. Se vería guay la Mera Mera. Y si no, cualquiera. Cualquier Logia es genial y es súper fortísima. Así que, incluso la IEI en Omi, la de Kizaru, todas, Nakamas, todas son poderosísimas. Pero si me tengo que quedar con una, quizás, o la Pika Pika no Mi de Kizaru, o la de Ix, la Mera Mera. Y hablando ya de Zoan, Zoan es más complicado porque no he visto muchas que me gusten, la verdad, que me llaman la atención. Pero si tengo que hablar de una que más me llame la atención de un momento y me parezca más poderosa, o la de Kaido, obviamente, o la de Marco el Fénix. Por molar, me gustaría más la de Marco el Fénix. Y bueno, esas son todas las preguntas. Un saludo, Mateo. Otra pregunta de Martín Fernández, que también ha recibido muchos likes, es... ¿Podrías hacer un vídeo de la recompensa de los almirantes o de los vice si fueran piratas? Quiero saber cómo justificarías eso. Pues me parece una idea muy interesante que pensé hace unos meses ya, la tenía apuntada para hacerla. Aunque creo que es un poco predecible al tener en cuenta que los marines ya funcionan por rangos. Entonces ya más o menos dices, pues este rango va a tener recompensa de tal a tal, este de tal a cual. Pero bueno, creo que como análisis de todos los personajes de la marina y como ponerles un número de peligrosidad o de poder, estaría guay. Así que no escartes que algún día lo suba. Vamos con Juan de Vega Martínez y su pregunta es... ¿Crees que en algún momento haya una pelea en la que Kobe y Luffy peleen juntos contra alguien más fuerte? ¿Cómo pasó con Roger y Gar? ¿Contra quién sería? A ver, Nakamas, esto es información del manga. La persona con la que pelearon Roger y Gar juntos, entonces no sabía si incluir la pregunta o no, pero como que dije la responda, la respondo. No voy a mencionar contra quién pelearon Roger y Gar juntos porque es tema del manga. Y ya sabéis que en este canal hablamos más del anime para no hacer spoilers, aunque yo lea manga. Entonces no voy a decir contra quién pelearon Roger y Gar, pero sí que voy a decir que lo veo posible. El posible enemigo de Kobe y Luffy. Sería complicado, pero es posible que Akainu, porque él tiene una idea de la marina un poco autoritaria, muy justicia de esa loca, de matar a todo el mundo y tal, y Kobe no es así. Y Kobe quiere ascender y ser el jefe de la marina, entonces quizás Luffy y Kobe puedan unirse para pelear con Akainu. Si no se me ocurre ya a más nivel los tinrúbidos, o incluso Im. Pero vamos, es una locura pensarlo. Ojalá peleen juntos, desde luego. O entre ellos, que también molaría. Así que nada, un saludo para ti, Juan de Vega Martínez. Un saludo también para PGAlfer04, que pregunta ¿Qué crees que hubiera pasado si Dragón hubiera criado a Luffy? Esta pregunta es muy muy complicada, tiene muchos likes y queréis que la conteste, pero Nakamas es muy complicada, o sea, creo que no puede saberse. Creo que la mentalidad, las ideas de Dragón y todo eso, su personalidad, están todavía muy difusas. Creo que no conocemos nada de Dragón para saber cómo hubiera criado a Luffy o qué hubiese querido de él. A lo mejor Dragón quería realmente que Luffy fuese libre, por eso la abandonó de alguna forma, y quería que Luffy fuese libre de pensar lo que quisiera y no tuviese que ser un revolucionario por ser su hijo. O quizás se me ocurre que Dragón abandonara a Luffy o no estuviera con él porque quería protegerle, al igual que la madre de Ace protegió a Ace teniéndolo en su vientre, para que la marina no le atacase toda su vida o le matase por ser hijo de Goldie Rogers. A lo mejor como Dragón es el enemigo, o por así decirlo, el fugitivo, ¿no? Bueno, sí, la persona más buscada del mundo, la más peligrosa. Entonces lo que quiso él es proteger a su hijo, distanciarle de él para protegerle, quién sabe. Pero ya te digo que es una pregunta muy difícil, Nakama. Vamos con la pregunta de este Nakama, de la cual no voy a poder decir su nombre, pero un saludo para ti. SXR, etc. Su pregunta es, ¿crees que la razón de por qué existan humanos tan altos como los Almirantes o Barba Blanca sea porque en el pasado algunos gigantes humanos hayan tenido hijos y los humanos de gran tamaño sean descendientes de ellos? A ver, yo realmente no creo eso, no creo que haya habido una mezcla entre razas y que haya mestizos que son así grandes y que Barba Blanca sea un mestizo y por eso sea tan grande, o Kizaru, o Akainu, o Kiji, Kurohige, que también mide 3 metros. Creo que igual que la esperanza de vida es diferente en One Piece, en su mundo, que ya veis que Kureha creo que tiene 120 años y sigue viva y no pasa nada, o sea, los seres humanos tenemos una esperanza de vida, pero dentro del mundo de One Piece hay otra esperanza de vida que es más alta, es decir, los personajes viven más tiempo y más años. Por lo que simplemente creo que en el mundo de One Piece los seres humanos pueden alcanzar esas alturas. Poder medir entre 50, entre medio metro, como por ejemplo el arbolito ese con el cofre, o puedes medir muchísimo y llegar a medir... Aunque ese creo que estaba agachado, ¿no? Bueno, o puedes medir muchísimo, como Gecko Moria, que mide como 6 metros y Kuma también y Gecko Moria se confirma, o bueno, se cree que es humano, no se dice que no sea humano. Barba Blanca también es muy alto, ya te digo, los tres almirantes, Fujitora también es muy alto si lo comparas, por ejemplo, con Zoro o comparar a Zoro con The Flamingo, por ejemplo. No sé, hay personajes que son muy altos siendo humanos o a Hancock también creo que mido metros o algo así, ¿no? Y Mihawk. Bueno, que eso también existe en la vida real. Pero quiero decir que creo que simplemente, igual que la esperanza de vida es diferente, en el mundo de One Piece la altura de los seres humanos, estrictamente seres humanos, también es diferente. Así que creo que es normal que en ese mundo haya humanos que miden mucho, como por ejemplo los almirantes o Barba Blanca. Vamos con la siguiente pregunta de Vergo999 y es... ¿Crees que Big Mom traicionará caído en la guerra de Wano? A ver, esto es bastante probable que pase, porque... Pues sí, tiene una alianza, pero no hay que olvidar que son dos yonkos y cada uno tendrá sus objetivos, sus cosas, no sé, sus ideas para luchar... A ver, imagino que caído quiere estar tranquilito en Wano y ya está, pero Big Mom se va persiguiendo a Luffy y solamente quiere matarle y... no sé. Creo que sí que puede haber una atreción. No hay nada que me indique que al 100% le va a ser fiel, porque, no sé, son dos yonkos, son enemigos en teoría. Y una alianza así de poderosa no puede llevarse a cabo en One Piece porque, pfff, se acabaría el mundo. Así que imagino que esta alianza no va a durar mucho Nakama. Vamos con la siguiente pregunta de ChocoJuanjo y es... ¿En qué orden de mejora peor pondrías a los actuales yonkos? Y a los almirantes, saludos. Puff, esta pregunta es muy larga, o sea, puede hacerse muy larga, así que voy a intentar hacerla... No lo tengáis en cuenta, ¿eh? Voy a intentar hacerla así sin pensar, muy rápidamente, de los actuales yonkos y los actuales almirantes y no quiero que... y no quiero que se tengan cuenta tampoco, porque yo creo que esto es análisis para un vídeo entero de media hora o 20 minutos. Lo voy a hacer rápidamente por contestar algo así rápido, pero no voy a tirarme mucho tiempo. Imagino que de los yonkos, el más poderoso seguramente se ha caído por lo que se ha visto, aunque Big Man también es muy fuerte. Es que es muy complicado Nakama, habría que analizar muchas cosas. Yo solamente quiero decir que Kurohige está muy infravalorado y todavía no hemos visto nada de él, y Sanks también. Entonces, no sé. Imagino que por poder deberían de ser... Por deber deberían de ser igual de fuertes, pero quién sabe Nakama. En cuanto a los almirantes, si tuviera que elegir diría que de los tres actuales no se ha visto nada de Grimble, por lo tanto sería Fujitora el intermedio y Kizaru el más poderoso. Y si hablamos de los tres originales, imagino que para mí Aokiji sería el más débil, Kizaru sería el segundo y Akainu el primero. Más que nada por el puesto al que ha llegado, pero vamos, que es muy difícil Nakama. Tendría que hacer un análisis bien hecho, con mucho tiempo, para hacer un vídeo bien. Estoy simplemente pensando así rápido. Vamos con la siguiente pregunta de Zoro Gamer y es... ¿Quién crees que ganaría? ¿Katakuri o Marco? A ver, yo tengo claro que Katakuri. Sé que Marco es un personaje muy querido, aunque bueno, Katakuri también, que es un personaje que mola mucho, los dos. Y los dos son comandantes de un Yoko, lo han sido. Pero para mí, al haber visto más de Katakuri y ver todo su poder y tal, creo que para mí Katakuri sería favorito. Tampoco veo nada en la Akuma no Mi de Marco que le dé ventaja sobre Katakuri. En cambio Katakuri sí que tiene mucha más versatilidad, podría atacarle más formas y tal, no sé. Para mí Katakuri, porque hemos visto más de él más que nada. A lo mejor Marco es más fuerte, pero en Marineford no le vimos al 100%. Vamos con la siguiente pregunta de Silveria Silva y es... Pregunta... ¿Aceptarías? Hombre, por supuesto que acepto, aunque sea salir un segundo en la serie. Aunque sea salir en una viñeta del manga, en pequeñito. O aunque sea salir yo en 10 segundos de episodio del anime, yo obviamente querría. O sea, One Piece es mi serie preferida, ya lo he dicho muchas veces, es parte de mi vida. Es una cosa que quiero muchísimo, que me ha dado muchísimos buenos momentos a lo largo de más de 10 años que llevo viéndola. Así que para mí sería también cumplir un sueño, sin que sea un sueño, por así decirlo. Aparecer en One Piece, de la forma que sea. Pero vamos, eso es imposible. Vamos con la pregunta de Antonio Cano Arredondo y es... ¿Crees que rescaten a Bon Clay de Impel Down en algún momento futuro del anime? A ver, eso estaría genial. No sé por qué razón tendrían que ir a Impel Down para rescatarle a él. Es decir, no sé si es tan importante Bon Clay a nivel de la trama para, quiero decir, por ejemplo, con los revolucionarios o con los Okama. Ya sé que a nivel de sentimientos, pues todos lo queremos mucho y nos gustaría que volviese, pero no sé si habría razones suficientes como para ir a rescatarle, ya sean los revolucionarios o sea Luffy. Entonces no sé qué pasaría, la verdad. Aprovecho para recordar que Bon Clay está vivo, porque mucha gente que ve el anime solo, como yo antes, pues piensa que está muerto y que murió en Impel Down. Pero no, ahora es el rey Okama del nivel 5.5. Luego, porque hay muchos comentarios que me dicen que no, que Bon Clay está muerto y tal, pero no, Nakamas. En el manga se confirmó que está vivo. Así que creo que rescatarán a Bon Clay, pues lo veo complicado, la verdad. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor sí. Todos queríamos verle fuera. Vamos con la siguiente pregunta de Jesús Arias y es... Una duda que tengo desde el arco de Wano es... ¿Existen los Jutsus en el mundo de One Piece, como los que usan Shinobu y Raizo? ¿O serán frutas que los usuarios, como Kinemon y Leo, hayan comido sin saber? Estaría chévere que Luffy sepa usar Jutsus. A ver, yo creo que simplemente es un pequeño guiño, por así decirlo guiño, a Naruto y todo eso. Que el desconocimiento de la gente de Wano y sus habitantes de lo que son las Ecomonomii, al estar cerrados al resto del mundo, no pertenece al gobierno mundial, provoca eso, que tengan ese desconocimiento, por así decirlo, de lo que son las Ecomonomii, de que no sepan de qué van esos poderes o crean que existen o no existen. Entonces, yo imagino que para ellos comerían alguna fruta rara de un sabor raro y entonces empezarían a desarrollar poderes que para ellos serían como Jutsus. Y ellos piensan que son Jutsus, pero en realidad son Ecomonomii. Pero creo que Jutsus, como tal, no existen en One Piece. Vamos, diría que no. No recuerdo si Raizo hizo como una multiplicación oculta o algo así, de que salían mazos Raizos. Creo que sí. Pero, a lo mejor es una fruta sin más. Es decir, creo que no existen los Jutsus como tal. Ahora mismo no me acuerdo, pero yo diría que no. Que simplemente es que los habitantes de Wano están un poco engañados al no saber lo que son las Ecomonomii y al desconocimiento ese de estar encerrados en Wano. Imagino. Y los Jutsus, más que nada, yo creo que lo veo como un homenaje a Naruto, por así decirlo. Porque Oda y el creador de Naruto, Kishimoto creo que es, se llevaban bien y tal. Y se hicieron ahí unos homenajes y tal, en portadas de manga. Además, creo que cuando se empezó a ver lo de los Jutsus estos es cuando estaba en el Zoo. Y ahí más o menos estaba acabando Naruto, así que puede que sea un homenaje y ya está. Así que nada, un saludo para ti, Jesús Arias. Vamos con la siguiente. Y es de Eric Eli Martínez. Y es Lefi. Lefi, ¿eh? No Luffy. Luffy no me. ¿Cuál te gusta mejor? ¿One Piece o Naruto? ¿Y por qué? Saludos. A ver, a mí personalmente me parece mucho mejor. O bueno, más que parece mejor, me gusta más One Piece. Me gusta mucho más One Piece. Es como, no sé, lo tengo... Es algo de gusto. O sea, yo puedo ver Naruto e intentar su objetivo y pensar que me gusta mucho y tal. Y me encanta la serie porque la he visto en tele y me encanta, es buenísima. Pero, no sé, es algo irracional. Me gusta más One Piece porque me gusta más. Me gusta más, veo cualquier episodio y me encanta. Me río con lo que sea, con cualquier episodio que me pongas de One Piece. Me va a encantar, me va a gustar, voy a tener algo que comentar. Y eso siempre ha sido así. Es más, lo conté hace muchísimo tiempo, pero yo veía a Naruto con mi hermano pequeño, con Aniki. Y de repente un día empezamos a ver One Piece porque se lo dije yo. Y dejamos de ver Naruto para empezar a ver One Piece, ¿eh? Hablando de Naruto si pude, no de Naruto normal. Y para ver One Piece desde el episodio 1, ¿eh? Es decir, desde que no estaba interesante. Pero ya no se enganchó, no sé. One Piece tuvo una forma de contar las cosas que, no sé, me enganchó desde el principio. Aunque mucha gente dice que empieza muy lenta y tal. Y hay que darle muchas oportunidades para engancharte. Yo desde el principio me enganché y creo que es mejor. Y me gusta más. Bueno, que me gusta más quería decir. En cuanto a qué es mejor, es debatible. Imagino que para muchas personas, Naruto, que es más conocido en Latinoamérica y fuera de Japón. Pues te dirán que Naruto es mejor. Aunque para mí el final y toda esa parte final no fue muy buena. Creo que la cagaron bastante, en mi opinión. Y nada, simplemente que me gusta más One Piece y literalmente creo que es mejor. Aunque sé que es debatible, por supuesto. Vamos con unas preguntas de Alejandro González y son... Pues imagino que hasta que Big Mom saltó al que en realidad es el Sunny y... Y madre mía, el Sunny aguantó su peso. Pero tú imagínate el Mary aguantando el peso de Big Mom. Así que nada, creo que el Mary a lo mejor no hubiera llegado ni donde Big Mom. Ni de coña, vamos. Más que nada porque era mucho más pequeño. Y la segunda pregunta, que es opcional, pero bueno, la contesto. Si todos los Mugiwaras aparecieran en el mundo de Shingeki no Kyojin, ¿podrían sobrevivir en ese mundo? A ver, yo creo que Luffy podría sobrevivir por fuerza. Pero sería tan tonto que cogería, se estiraría en un muro. Desde arriba saltaría, haría lo que fuera y a lo mejor le pillan por... Por eso, por hacer el tonto como siempre, pero vamos. Creo que fuerza tienen de sobra para vencer a titanes. Es muy difícil comparar fuerzas entre dos animes distintos o dos historias distintas. Pero vamos, fuerza tienen de sobra los Mugiwaras para salir corriendo o para sobrevivir. O pelear, claro. Vamos con la siguiente pregunta de El Trapito. O El Trapito. Y es... ¿Crees que Kurohige logre derrotar de alguna manera a Sanks? En lo personal puede que suceda conociendo cómo es Kurohige. A ver, yo no es que solamente lo crea. Es que creo que estoy seguro de que Kurohige va a matar a Sanks. No sé, es una cosa que llevo diciendo mucho tiempo. Mucha gente comparte esta idea y me la habéis dicho también vosotros en comentarios cuando lo he comentado. Y es que sí, es posible que Kurohige al final mate a Sanks antes de que Luffy le devuelva el sombrero. Y eso ya, pues a que Luffy tenga un ragueo ahí máximo, se enfade muchísimo y acabe con Kurohige. Pero yo creo que sí. Además, en cuanto a poder, creo que puede vencerle. Yo imagino que sí. Porque si ya le hizo la cicatriz sin tener akumonomi ni nada, y ahora tiene dos, y ahora es Yonko y ahora es mucho más poderoso seguramente, yo creo que Kurohige sí puede con Sanks. Pero también tienen que pintarnos bien la fuerza de Sanks porque todavía no sabemos nada de él. Tenemos que conocer bien la fuerza de Sanks para poder darle más mérito a Kurohige si al final le vence. Pero vamos, creo que pasará. A ver, yo por querer no quiero que muera ninguno. Pero si va a morir defendiendo la banda y haciendo algo súper épico que va a pasar a la historia del anime, ya lo dije hace mucho tiempo que yo prefiero que muera uno. Porque luego ya sabéis que, pues bueno, es un hecho de que no muere mucha gente en One Piece en el presente. Ya hice el vídeo el otro día de las 25 muertes de One Piece, que os la dejaré por aquí arriba, en el enlace en la tarjeta arriba para que podáis verlo. Y dije que sí, que hay muchas muertes en One Piece y también me contestasteis que la mayoría son de flashback. Y es verdad, la mayoría de muertes son del pasado, es verdad. Eso no resta importancia a las muertes. La mayoría son de flashbacks, sí, pero también tienen importancia y también dan contenido bueno a la historia. Lo que quiero decir es que también una muerte en el presente en One Piece, que habrá varias, acallaría esas críticas de que en One Piece no muere nadie. Y imagino que podría llegar hasta venir bien a la trama y a la historia de One Piece como anime, como historia, que una cama muera. Ojalá que no, pero no sé, yo sí que veo a una cama muriendo para defender a todos. Ahora mismo de los Mugiwaras, pues obviamente al que más veo muriendo es Jinbe. Y Luffy morirá al final, creo. Es posible. Pero si no es uno de esos dos, pues no sé, pero no sé, casi prefiero que muera y haga algo épico a que nos digan, no, que Usopp se casó de la banda y se piró. ¿Y ahora qué hace? Pues no sé, los demás están arreglando sus vidas, cumpliendo sus sueños y el otro se ha vuelto a su isla natal, a estar con Kaya. Y esto me refiero a todos, al que fuera, no Usopp o al que fuera. Pues no sé, no tendrá mucho sentido que uno se vaya de la banda para hacer su vida y tal cuando sus amigos están en la banda y quiere protegerlos y cumplir sus sueños juntos. Así que yo veo algo más épico para la trama muriendo para todos, ayudando a todos finalmente. Así que me quedo con la segunda. Vamos con la pregunta de Ethan Muñoz Sancho y es ¿Cuál te parece el mejor barco de One Piece? Pero no vale el Sunny Go. A ver, para mí el Thriller Park, porque es donde se produce mi arco favorito por así decirlo, por la temática de miedo, entonces... Además que es un barco gigantesco, que es como una isla entera, es gigantesco, así que yo me quedaría con el Thriller Park. Sería mi casa, mi isla, mi barco y mi todo. Pero yo que sé, también mola el Moby Dick, la barquita de Mihawk, no sé, nada más. El Thriller Park, por ejemplo. Y vamos con la siguiente pregunta de Tetsu Play y es ¿Kurohige realmente está al nivel de los yonkos? Quiere decir, ¿lo ves peleando de igual a igual contra uno de ellos sin trampas? Ya lo he comentado antes, Nakamas, yo creo que todos los yonkos son igual de fuertes, o que puede haber diferencias pero no van a ser demasiado grandes, ya que todos son yonko. Y Kurohige, del momento que se hace yonko, es yonko-nakamas. No vale infravalorarle, no vale decir este no, este sí, no sé, nakamas. Para mí no hay debate, Kurohige es tan yonko como los demás, aunque sea el nuevo, aunque tenga menos recompensa. Tiene dos akumonomi, o sea, la mejor logia del mundo, por lo que parece ser la yami yami, o al menos la más especial. Y tiene la gura gura. Es decir, es que Kurohige puede hacer de todo ahora mismo, entonces creo que no hay que infravalorarle. Pienso que está al nivel de todos. Y como preguntas tú, creo que puede dar pelea a todos. ¿Es difícil de imaginar un Kurohige vs Big Mom? ¿Un Kurohige vs Kaido? Por supuesto que es difícil de imaginar, pero ya te digo yo que creo que Kurohige podría dar pelea a cualquiera. Y creo que se le infravalora mucho simplemente por parecer más tontito, por llevarse muchos golpes, por parecer más cobarde a veces, pero hay que recordar que tiene dos akumonomi y que es muy poderoso. Así que nada, nakamas, ya estarían respondidas todas las preguntas. Espero que me dejéis muchas más en los comentarios porque hacéis preguntas muy buenas. Como he dicho al principio, darle un like a las preguntas de los demás para que yo sepa cuáles queréis que conteste. Y nada, os dejo por aquí el botón para suscribirse. Si todavía no lo habéis hecho, por favor, suscribiros, dejar un buen like. Y al otro lado os dejo la lista de reproducción con todas las preguntas y respuestas, por si queréis ver algún vídeo más. Así que nada, nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, nakamas.